Ya perdí la batalla del tiempo Se me echaron los años encima Y tú llegas a mí en el momento Cuando ya casi voy de salida Cuando todos mis días eran fiesta Te esperé muy confiada en mi suerte Llegaste a mi vida desierta Cuando ya nada puedo ofrecerte Y no quisiera comprar muchos años Y vivir a tu lado incansable Pero en tiempo ni los millonarios Ni un segundo han podido comprarle Con el tiempo aprendí que la vida Es muy corta por más que se alargue Y al mirar la esperanza perdida El valiente se vuelve cobarde Sin embargo, bendigo a mi suerte Porque más vale tarde Que nunca te amaré Mientras llegue la muerte Mientras llegue la muerte Ha podido comprarle ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!